Hola a todos, soy Miguel Rivera y bueno aquí tenemos un pequeño leak usando la técnica de tapping. Entonces vamos a ver un poco lo que hemos hecho aquí para que os sirva un poco sobre todo para cambiar entre una cuerda y otra. Porque el tapping en una sola cuerda es bastante efectivo, hay veces que no hace falta tampoco complicarse mucho la vida. Cuando suelo en una cuerda se pueden hacer cosas muy interesantes, sobre todo por la extensión que le puedo dar a mi mano derecha, que puedo estar tocando muy lejos. Pero bueno, pues a lo mejor tenemos la necesidad o las ganas de cambiar de cuerda. Entonces para cambiar de cuerda hay diversas maneras, pero lo que he hecho en este leak es hacerlo con la mano izquierda. Vamos a ver un poco lo que hemos hecho. La primera parte, uséis el índice o el medio, eso da igual. A mi me gusta usar el medio, pero como suelo tener la uña bastante larga, por el tema del finger picking, pues a veces se me hace un poco molesto. Entonces bueno, he preferido usar el índice. Entonces toco, me coloco aquí el dedo uno de la mano izquierda en el traste quinto de la primera cuerda, y entonces con la mano derecha voy a tapear en el traste doce de la primera, y luego pues claro, hacer un pull off. ¿Vale? Tapeo y luego pull off. Luego la mano izquierda va a hacer hammer, estamos sonando en el cinco, hammer al siete, y hammer con el meñique también. Y después ya vuelvo haciendo pull offs. ¿Vale? Sería esto. Lo he hecho una vez como más despacio, y lo hago más rápido. Después he ido variando, he bajado al once, y he bajado al diez, pero la mano izquierda se mantiene haciendo lo mismo. ¿Vale? Después de esto, ¿cómo subo a la segunda? Pues lo que hago es, he hecho doce, once, diez, once con la mano derecha, la última es la del once. Es la mano izquierda y el meñique el que hace un tapping con la mano izquierda en la segunda cuerda en el traste octavo, ¿no? Sería... Después de eso, de este tapping en el traste octavo con el meñique, lo hago en el doce con el dedo índice. O sea, quedaría... Y luego hago pull off con el mismo dedo índice en el doce. Pull off, pull off, pull off. ¿Vale? Son... Pull off, pull off, pull off. Tres pull off seguidos. ¿Vale? Repito desde el principio despacio. ¿Vale? Sobre todo la parte de la segunda cuerda es tapping en el meñique en el ocho, tapping con el dedo índice en el doce, pull off con el índice, me coloco aquí, el dedo dos en sexto traste y el dedo uno en quinto para hacer pull off del ocho al seis y pull off del seis al cinco. Entonces me queda... Vale, y ahora también aprovecho... Es el dedo tres que sube al séptimo traste en la tercera cuerda. El que sube haciendo tapping a la tercera cuerda también. Y ahora otra vez con el dedo índice en el doce de la tercera. Y hago lo mismo. Toco con el índice, pull off, pull off con el dedo tres que está en el traste siete. Y luego el dedo cinco, o sea, el dedo uno que está en el traste quinto de la tercera cuerda, hace un slide hacia atrás. O sea, que la tercera cuerda me quedaría así. Dedo tres que sube al séptimo traste de la tercera. Tapping con el dedo uno en el doce. Pull off, pull off con el tres. Slide con el dedo uno al cuatro. Desde el principio sería... Y ahora con el dedo dos hago un trino. Ahora simplemente muevo muy rápido haciendo hammer y pull rápido entre el dedo uno y el dos. Si queréis que os diga la verdad, no sé cuántas veces lo he hecho cuando he tocado el riff entero. Entonces... Más o menos sería eso. Y sin hacer nada más con la mano derecha, el dedo dos va a subir a la cuarta cuerda, quinto traste. Va a hacer un tapping, pero directamente... Un slide al séptimo. O sea que sería... Manteniendo el séptimo traste de la cuarta, con el dedo índice o con el medio, si lo habéis estado usando, hacemos un tap armonic. Un tap armonic, si no lo habéis hecho nunca, es dar un golpe justo encima del traste para que salga el armónico que correspondería a ese punto. Entonces hay que dar un golpe como seco para que salga esa nota. Si yo estaba aquí... Vale, tocamos en el doce, justo encima del doce. Y luego en el quince. Creo que he vuelto a tocar el doce. Y por último, el diecisiete. Fijaos que los armonicos salen aquí en el doce. En más puntos. En el catorce también saldría. Bastante chulo también. Podéis experimentar con eso, ¿vale? Entonces bueno, este es el lick, lo que habéis visto al principio. Y bueno, pues lo que he comentado, ¿no? La historia era... Esa subida, ¿no? La verdad es que queda muy limpia y muy bien ligada cuando utilizamos la mano izquierda. Aquí. Meñique que subía la segunda. El tres que subía la tercera. ¿Vale? Pues bueno, si no habíais hecho nunca esto, espero que os sirva de ayuda. Y bueno, que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!